saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa espero que estén disfrutando de los noticiones o la noticia de 60 segundos que estoy brindando entre los días que no hago una charla regular comenzaremos la charla de hoy con el tema de víctor baut que tan pronto piso suelo ruso lo llevaron a una entrevista televisada a rt rocha today que es uno de los organismos de los medios rusos que esparce la propaganda del kremlin y se dedica principalmente a hablar en contra de los eeuu víctor baut fue entrevistado por la famosa maría butina agente femenina rusa que se infiltró dentro de la nr a y del partido republicano que fue deportada a rusia después de estar presa por 18 meses ella presentó a víctor baut como una persona que fue arrestada por el simple hecho de ser ruso o sea proyecto a la audiencia que víctor estaba injustamente preso por racismo en contra de los rusos en eeuu maría butina alegó lo mismo que por ser rusa fue arrestada y también alegó que la manipularon para declararse culpable su socio paul erickson también fue arrestado y perdonado por trump en su última semana en casa blanca para el beneficio de los que no vieron mi último corto noticioso sobre víctor baut voy a repetir lo que dije anteriormente y citó víctor baut ha regresado a rusia para ser utilizado por el estado como parte de la propaganda para resaltar la figura de putin hablando en russia today rt benveteando que el sistema carcelario de eeuu lo crearon los nazis que está orgulloso de ser ruso que aprueba la guerra en contra de ucrania que si fuera joven iría a combatir por putin que tenía una foto de putin en su celda y que admiraba y se sentía orgulloso que putin fuera el presidente de rusia atacó a la comunidad lg btt y dijo que las escuelas en eeuu enseñaban que existen 72 clases de sexualidades víctor se ha unido o lo han unido a un partido que promueve el uso de armas atómicas del cual también es miembro el asesino de alexander limitnenko cierro la cita víctor baut después de la entrevista apareció con líderes del partido de ultraderecha de rusia del cual ahora es parte el ld pr partido liberal democrático de rusia que fue fundado por vladimir suydenovsky y es un partido que está a favor del kremlin a favor del conflicto de ucrania y peor aún a favor que rusia utilice sus armas nucleares recordemos también que en el año 2007 que el espía ruso andrey lugo boy buscado en inglaterra por ser el sospechoso principal de haber envenenado al ex espía ruso alexander limitnenko con polonio 210 también se unió al partido ld pr después de huir de londres a víctor baut apodado el mercader de la muerte se le atribuye que fue el traficante de armas más prolífero yo realmente no sé quién lleva la contabilidad para catalogar a víctor baut como el traficante de armas más prolífero su biografía no menciona que fuera multimillonario a diferencia del famoso vendedor de armas ardán kachogui de arabia saudita que en la década de los 1970 era el hombre más rico del mundo con aviones y el famoso megayate más lujoso del mundo llamado el navila con respecto a víctor baut el departamento de justicia de eeuu acusó a baut de conspiración para brindar apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera por conspiración para matar a estadounidenses por conspiración para matar a oficiales o empleados estadounidenses y por conspiración para adquirir y utilizar misiles antiaéreos y además por fraude electrónico y el lavado de dinero en la inestable década de los años 1990 se le atribuye haber aprovechado el fin de la unión soviética para vender armas soviéticas a países como el congo ruanda sierra leona y otras zonas en guerra en áfrica en países musulmanes en lugares como kosovo y países en conflicto de la antigua unión soviética también se le acusó de proveer armamento al talibán y al qaeda en el momento de su arresto en tailandia su catálogo de armas era alegadamente el siguiente 30 mil rifles de asalto tipo ak 47 más de 10 millones de municiones 5 toneladas de explosivos plásticos c4 aviones ultraligeros equipados con lanzagranadas morteros vehículos aéreos no tripulados o sea drones rifles de francotirador dragunov con visión nocturna cañones antiaéreos y entre 700 a 800 misiles tierra a aire del tipo que todos conocemos como el misil stinger este armamento se lo estaba ofreciendo a las fuerzas armadas revolucionarias de colombia al farc porque según víctor baut comparten el mismo enemigo el enemigo es estados unidos recordemos que el ruso víctor baut no estaba solo vendiendo armas de la desmembrada unión soviética había otro señor de la guerra vendiendo las armas de ucrania a países del este de áfrica este ucraniano se llama leonid minin y está libre por ahí aunque ya tiene más de 70 años de edad aún a su edad que debe ser un poquito más viejito que yo de seguro que está pensando de todas las armas que están a su alcance en ucrania en estos momentos de caos bélico hay otro traficante turco de armas que fue recientemente secuestrado y extraído de ucrania por operativos de inteligencia del gobierno de turquía con el nombre de nuri bosque no se le ha dado publicidad al escándalo que representa el arresto y el secuestro de nuri bosque en marzo de este año bosque es el hombre que muchos creen que representa una amenaza directa para el presidente turco erdogan este traficante de armas secuestrado es visto como una de las personas de las pocas personas que podría revelar el esquema por parte del gobierno turco y de altos oficiales de turquía de traficar con armas para equipar grupos militantes dentro de siria y de libia bosque fue capitán de las fuerzas especiales de turquía alegadamente compraba armas legalmente en los países de europa del este y las enviaba a turquía donde la agencia de inteligencia turca las entregaba a militantes en siria y en libia bosque denunció este esquema a la prensa de ucrania o sea se convirtió en un whistleblower que a su vez lo convirtió en enemigo directo del estado turco que ordenó su secuestro pero hay un aspecto muy extraño en este arresto porque a su vez bosque está acusado del asesinato de un académico turco desde el año pasado turquía trató de extraditarlo pero al fin y al cabo los secuestraron en un tipo de operativo 007 o misión imposible para terminar esta charla cuyo tema principal es víctor baut hay muchas opiniones sobre su futuro se desconoce si tiene dinero oculto hay opiniones que el kremlin va a utilizar sus conexiones y lo que él conoce para evadir embargos y sanciones para traficar armas a puntos de interés para el kremlin si ese es el caso los rusos tienen que extraer toda la información de cómo víctor baut sacaba las armas de rusia y cuáles eran estas conexiones internacionales porque hay muchas dudas de que el kremlin le dé libertad de movimiento dentro y fuera del país hay dudas que después de 14 años dichas conexiones y dicha red todavía existan hay dudas de que víctor baut se arriesgue a ser arrestado de nuevo fuera de rusia naturalmente el tiempo lo dirá hoy alegadamente hay traficantes pequeños pero no al nivel del árabe adnan khashoggi del sirio monser al kazar del sirio sarkis soyan alian del ruso víctor baut y del ucraniano leonid meaning victor baut y leonid meaning fueron los traficantes que inspiraron la película lord of war y ya hemos llegado al final de otra corta charla donde usted ya conoce quién fue y quién es en estos momentos victor baut lea confirme e investigue todo lo que yo he dicho y llegue a sus propias conclusiones y a sus propias opiniones me da un like suscríbase porque si no se suscribe simplemente este canal no crece aprieta la campanita para enterarse de cuando posteo un nuevo vídeo recomienden este canal porque youtube no lo va a recomendar gracias por los super likes y nos vemos pronto para así continuar hablando usted y yo de todo un poco y de cualquier cosa y